Gracias y paz amados hermanos, ¿han visto este vídeo corto que les voy a poner a continuación? Este vídeo se ha hecho viral en muchas plataformas y a mí lo he llegado a ver desde Facebook, YouTube y tantos otros lugares. Se han hecho memes, se han hecho bromas, se han hecho burlas, obviamente por la cara que ese hombre está poniendo mientras Bad Bunny muestra su asombroso talento musical. Y claro, se han hecho un montón de memes y frases, ¿no? Ese hombre me representa, yo pongo la misma cara cuando escucho esas canciones y se habla todo de eso. De pues el contraste, ¿no? Que se está viendo cada día más entre la buena música, que se consideraba así la música de antes, y la música de ahora, especialmente en el sector urbano. Pero yo quiero traer un mensaje corto y un mensaje que nos haga entender una realidad. Si Bad Bunny, como muchos dicen, canta basura, y yo no estoy en contra, ¿eh? Yo creo que, bueno, lo podemos calificar de diferentes maneras, pero sí, considero que las letras de Bad Bunny son repulsivas. Considero que solo promueven temas como la inmoralidad sexual, la promiscuidad, el libertinaje, y va contra completamente mis valores, además de que creo que sus letras carecen de algún valor intelectual o edificante. Pero no solo me pasa con Bad Bunny. Por ejemplo, en España el fenómeno Rosalía es súper grande y yo creo que a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, igual. Pero cualquier vídeo que tú te pongas de Rosalía, las letras, bueno, podríamos cuestionar muchas cosas. También la indumentaria, las formas como se presentan en sus actuaciones, siempre es algo muy sensual, muy sexual. Al final las artistas, especialmente urbanas, saben que no venden su voz, que venden su cuerpo, y venden esa muestra de sensualidad al público. Lo mismo pasa con canciones como esa cantante, creo que Anita, esa mujer de Brasil que solo sabe hablar de sexualidad, de guarrerías y de cosas de ese tipo. Pues podríamos llevar eso a Maluma, podríamos llevar a las letras de Daddy Yankee y muchas de las cosas que mueven el género urbano que solo, pues sí, denigran a la mujer, hablan de libertinaje, hablan de promiscuidad sexual, es pornografía cantada, con un nivel intelectual no muy reconocido, a pesar de que algunos pueden tener talento para hacer según qué rimas y cosas parecidas. Pero, más allá de mi opinión personal sobre el género urbano y esos cantantes, que, repito, sin querer ser ofensivo y sin querer ser de ningún tipo, atacarlos, pero me parece una música repulsiva en su gran mayoría. Me dirás, bueno, hay excepciones, puede ser, no conozco el género en profundidad, pero las cosas que más aparecen, supongo las que se hacen más virales, Bad Bunny en estos momentos, algunas cosas de Rosalía y algunas cosas así, me parece una letra repulsiva, no comparto sus valores, creo que no aportan nada a la sociedad, creo que solo desvían la atención de, sobre todo los más jóvenes, hacia la carne, el libertinaje y todo lo contrario a los valores que yo sostengo en mi vida y que yo suelo promover hacia otras personas. Pero hay una realidad, si Bad Bunny está así, aunque digamos que su música es basura, aunque digamos que todo eso, pero está en los números uno, reconocido a nivel mundial y un hombre multimillonario, es porque esa basura es muy consumida. Si Rosalía, podemos decir, o Anita, que promueven la promiscuidad, el libertinaje sexual y que al final solo venden carne, porque talento musical, algunos podrán decir, no tiene mucho, opiniones diversas, pero si están ahí, es porque esa sensualidad, esa promiscuidad y esas cosas que algunos catalogan de basura, más allá de la opinión de cada uno, eso es consumido. Porque nos quejamos de los programas del corazón. Aquí en España, si tú pones un documental y a la misma hora pones un programa como Big Brother, Gran Hermano, que pones a unos chavales en una casa a pelearse, a tener sexo entre ellos, a discutir y a serles infieles a sus parejas, eso se va a ver mucho más. Si en España pones un documental o algo edificante o un programa educativo y al mismo tiempo pones un programa donde hablan de los famosos, de quién deja a quién, de quién se casa con quién y de las últimas novedades, del corazón y del salseo, eso se ve más. Podemos alzar la voz y decir, bueno, es contenido basura, Gran Hermano es una porquería, la isla de las tentaciones, mujeres, hombres y viceversa, los programas del corazón, eso es basura, eso... Pero ¿por qué están en los índices de audiencia? Porque aunque sea basura para muchos, eso es consumido. Pasa lo mismo con las herejías. Buah, pero ¿cómo puede ser que ese falso apóstol la gente lo siga? ¿Cómo puede ser que ese falso apóstol... Pues ese falso apóstol es millonario, ese falso apóstol tiene un templo en el que reúne a 15.000, 20.000 personas, ese falso apóstol allí donde va lo veneran, ese falso apóstol... ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice de esa manera, ya no sufrirán, no soportarán, perdón, la sana doctrina, sino que se amontonarán y se harán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, si un Bad Bunny está en los números uno y otros de su estilo y de su tipo, es porque aunque para muchos se levante y se hagan memes y se hagan mofas y se diga que es basura, esa basura es lo que quiere el mundo. Si los programas del corazón y que no edifican y que son una porquería, en vez de algo educativo, pues están en índices de audiencias superiores, aunque muchos digan eso es una porquería y eso es basura, es porque el mundo quiere esa basura. Si las herejías, las palabras de declarar, los decretos, la confesión positiva, el New Age metido disfrazado de cristianismo y los falsos apóstoles viviendo vidas de jets, yates, multimillonarios, hiper mega millonarios a costa de muchos, no es que sean víctimas, es que es lo que quieren. Al final uno elige qué sermón quiere escuchar, uno elige a qué iglesia quiere asistir, uno elige qué programa quiere ver en la televisión, uno elige qué música quiere escuchar, uno elige lo que quiere consumir con sus ojos, uno elige lo que quiere consumir con sus oídos y al final, si esas personas despuntan y si esas personas están arriba, el problema no es Bad Bunny en sí mismo, el problema es el mundo en sí mismo. ¿Por qué? Porque si el mundo, todo el mundo dijera, realmente me parece basura, me parece que no edifica en nada, me parece que es una porquería de música, pues realmente ¿qué pasaría? Nadie compraría un ticket para una entrada, no se llenaría ningún concierto, nadie escucharía sus canciones, no sería número uno en Spotify donde midan estas cosas, sus visualizaciones en YouTube no serían de millones, entonces sería cada vez más, menos remunerado, ganaría menos dinero, no tendría casi recursos y al final se tendría que dedicar a otra cosa. Pero si el hombre se hace multimillonario con todo eso, es porque en YouTube se ven millones de veces, es porque llena estadios y en el fondo Bad Bunny es el reflejo de que la sociedad ama la basura, de que la sociedad ama la promiscuidad, de que la sociedad ama el pecado, de que la sociedad ama lo que ese género promueve, la sociedad ama lo que esos programas promueven, la sociedad y los creyentes, entre comillas, aman lo que esos apóstoles promueven. No podemos simplemente apuntar a la persona que destaque y decir, él tiene la culpa de lo que le pasa a los niños, él tiene la culpa de cómo está la sociedad, Bad Bunny tiene la culpa de que las mujeres... ¡Eh, eh, eh! No, son... Es la sociedad. La sociedad consume lo que ama. Nadie va a comer algo que no le gusta. Si a mí me dices, vamos a un restaurante, sí, vamos a un vegano. ¿Yo qué voy a hacer un vegano? Yo no soy vegano. Yo promuevo y consumo en los restaurantes que lo que sirven a mí me gusta. Entonces, en esos restaurantes pago, en esos restaurantes dejo mi dinero y en esos restaurantes yo hago mis aportaciones. Entonces, yo promuevo que ese restaurante siga funcionando porque en el fondo me dan la comida que a mí me gusta. Pues lo mismo con la música, la televisión y algunas iglesias. Si hay malas iglesias es porque la gente le gusta. Si hay basura en la música es porque a la gente le gusta. Y si hay basura en la televisión es porque a la gente le gusta. Así que nosotros debemos entender que aunque nosotros quitásemos a Bad Bunny del mapa, quitásemos a Rosalía, a Anita y la sensualidad de algunas cosas, aparecería otro y vendría luego otro a satisfacer los deseos. Ellos simplemente dicen, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren los adolescentes? ¿Qué es lo que van a pagar? ¿Qué es lo que van a consumir eso? Yo se lo doy. Al final es un producto la música, es un producto la televisión y para muchos es un producto la fe. Entonces, ¿qué quiere la gente? Que le digan, yo he soñado que te viene algo grande, yo declaro prosperidad sobre tu vida, yo profetizo dinero sobre tu casa, yo profetizo una empresa sobre ti. ¿Queréis esto? Yo os lo doy. Dejadme el dinero y sostenedme, ya está. Y pagad mis millones y pagad mis lujos. Yo os daré lo que queréis y punto. Al final son maestros hechos conforme a sus propios deseos. Con esto quiero decir que sí, a mí me parece repulsivo ese estilo musical que solo promueve valores que son contrarios a mí y considero que completamente contrarios a la palabra del Señor. Pero abramos los ojos, señores. Es la sociedad en la que vivimos. Bad Bunny es número uno porque la sociedad es el reflejo de Bad Bunny. Los programas de televisión del corazón y eso están a como están porque la sociedad es lo que quiere. No vayamos a pensar que la sociedad está formada por gente que solo quiere cosas educativas, intelectuales, cosas piadosas y que aporten buenos valores familiares a su hogar. No. La gente quiere carne, quiere promiscuidad, quiere libertinaje, ama el pecado. Por eso. La solución no es quitar a Bad Bunny del mapa ni arrancar algún programa. Al final la solución siempre será la misma. Prediquemos el Evangelio. Cuando las personas sean alcanzadas por el Evangelio, el Señor no solo los salva, sino que los transforma. Les dará un nuevo corazón. Serán nuevas criaturas en Cristo. Y con ese nuevo corazón que van a tener, amarán nuevas cosas, las cosas que Dios ama. Que esto nos mueva a entender que la solución de la sociedad no es eliminar a tres o cuatro artistas y quitar cuatro o cinco películas. La solución siempre va a ser la misma. Id y predicad el Evangelio a toda criatura.